Los operativos de ANSES Verano, este tipo de operativos se vienen haciendo hace muchísimos años en nuestro organismo. Sí, lo que se le ha dado desde que asumió la actual directora ejecutiva, Fernanda Raberta, es una mirada mucho más federal, ¿no? Enfocado en la costa atlántica históricamente. Y bueno, ya llevamos un par de años que se ha federalizado, por lo tanto sí, estuvo en la ciudad de Mendoza, en el Parque General San Martín, este camión que nos ha tocado para la zona de Cuyo. Bueno, estamos ahora en el hermoso Manzano, acá en Tunuyán, en el Valle de Uco, durante el transcurso de esta semana. Bueno, y nos quedan dos semanas en el resto de nuestra región, que va a estar una semana en Calingasta, en San Juan, y una semana en Villa de Merlo, en San Luis. Así que aprovechando, no solo para los pobladores locales, digamos, sino también la idea es que quienes vienen a vacacionar acá al Manzano, también si tienen algún trámite pendiente de ANSES, puedan realizarlo. Así que es una impronta muy interesante también, ¿no? Lograr federalizar, porque el turismo no está solamente enfocado en la costa atlántica, sabiendo que tal vez es el punto principal para el verano, pero bueno, acá se ve ya, ¿no? Entrando al Manzano, yo veía recién acá el camping, la verdad que hay mucha gente, no solo en el Manzano, sino en el resto del Valle de Uco, así que también es importante que el turismo que viene acá pueda aprovechar estos servicios. Pueden realizar cualquier tipo de trámites, el camión tiene, bueno, el camión y la combi, ¿no? Tienen conexión a internet, tienen computadoras, es una oficina móvil con las mismas características que una oficina de ANSES, así que pueden realizar cualquier tipo de trámite, acá ya estamos viendo que algunos turistas están consultando, así que bueno, esperemos sacarle el jugo a este operativo. Sucedió en el Parque General San Martín la semana pasada, son los dos puntos, los únicos dos puntos que nos va a corresponder en nuestra provincia, así que toda la semana vamos a estar acá en el Manzano.